La vida es un constante movimiento, una continua transformación en el tiempo, un nacer y un morir para volver a nacer. En estos 65 años del Grupo Arcor renace una nueva generación con un fuerte compromiso en ser emprendedores, soñadores y visionarios. Cada persona que hoy trabaja en el Grupo Arcor alimenta con esos valores a su familia para formar nuevos emprendedores, nuevos soñadores. Mi papá se llama José Luis Guzmán y trabaja hace 25 años en la Campañola. En el desarrollo tiene que ver todo lo que él ha crecido también, porque gracias a él, a lo que trabaja, yo puedo estudiar. Siempre nos inculcó eso de querer seguir adelante, de nunca darse por vencido. Y son cosas que hoy en día yo estoy inculcando en la profesión, en lo que yo estoy haciendo, estudiando el profesorado. Soy hijo de Ramón Antonio Luna, que trabaja en la fábrica hace 35 años. Y la enseñanza que yo tengo a mi papá, si a uno le gusta y hace con amor, está en un trabajo con amor, todo es lindo, todo es bello. Y verlo a mi papá, levantarse todos los días a la mañana para ir a trabajar, saber que tiene que cumplir sus horarios. Y todo eso nos transmitió de ser respetuosos, responsables. Y bueno, uno lo ve. Soy hija de Alan Ciocato, que trabaja en la fábrica de Arcor hace ya 35 años. Creo que en estos 35 años que ha estado trabajando, su crecimiento ha sido al máximo. Creo que nos deja de experiencia a seguirlo en todos sus principios en cuanto a su responsabilidad hacia las cosas. Buscar el lugar que sabemos que nos hace bien y que tenemos que poner lo mejor de nosotros y a la vez disfrutar. Soy hijo de Jorge Vivas, tiene 35 años de trabajo en la fábrica de Arcor. Gracias a la parte de mi viejo, constantemente pienso en un futuro, en avanzar, en mejorar, principalmente en los valores, en la familia, en saber defenderme por mí mismo, ayudar al que lo necesita. Si alguien necesita ayuda, el primero en extender un brazo sé que es él. Y yo trato de ser lo más parecido posible a él en ese aspecto. Mi mamá es Teresa Albornoz, que trabaja hace 35 años en la planta de Arcor. Lo principal que detaco de ella es la responsabilidad con el trabajo y que a pesar de todo, aunque esté enferma o no, hace lo posible para ir a trabajar y seguir trayéndome el pan cada día para que yo pueda el día de mañana siga los mismos ejemplos de ella y pueda tener un trabajo fijo como tiene ella hoy en día. Lo que me favoreció, principalmente, que resalto, es que pueda estudiar y el día de mañana ser alguien en la vida, digamos. Mi papá es Hugo Daniel Bonini y trabaja en Bagley hace 35 años en la planta de Villa Mercedes San Luis. Gracias a mi papá, hoy en día soy la persona que soy, no solamente yo, sino que mi hermano también. Nos inculcaron muchos valores que agradezco que los tengo y los tengo bien inculcados gracias a ellos y a la formación que nos dieron. Bueno, papi, yo quiero decirte que estoy orgullosa de vos y que siempre te ha admirado en todo lo que te has propuesto, que lo has llevado adelante y lo podés cumplir. Y que gracias porque todo lo que he tenido siempre y todo lo que puedo hacer hoy en día es gracias a vos. Bueno, quiero agradecer a mi viejo por todo el apoyo que me da, por darme la posibilidad de estudiar y todos los momentos que podamos compartir juntos. ¿Qué decirte, viejo? Sabés que te queremos un montón, sos un pilar más fuerte en la familia y agradecerte por cada momento que nos hace vivir y por cada momento que podemos compartir con vos. Bueno, papi, te quiero agradecer por todo lo que me brindaste siempre. Te amo mucho y gracias por todo lo que me diste y por lo que me seguís dando y por estar siempre a mi lado. Bueno, yo le agradezco a mi vieja por el tema de que ella empezó a trabajar de los 15 años y bueno, hoy en día una persona de 15 años no haría eso. Y gracias a eso tuve siempre un plato de comida en la mesa, tuve cómo vestirme y bueno, estoy agradecido, digamos. Orgullosa. Estamos con mi familia de tener a nuestro José Luis, que sea tan trabajador y porque es muy humilde también, así que me alegro un montón tener un papá como el que tenga. Te amo, papá. Orgullosos de renacer los valores originales, la pasión y el espíritu de los pioneros. Convencidos de un futuro posible, alimentando vínculos y contribuyendo a que las familias de todo el mundo tengan más momentos mágicos en sus vidas. Grupo Arcor. 25, 35 y 50 años de trayectoria.